Prom Night, Noche de Graduación, es una serie de películas de terror, que consta 5 entregas, de género slasher. La primera cinta, tuvo 3 secuelas y un remake, la primera película, se centra en los adolescentes, que son acosados y asesinados, por un asesino enmascarado, en su fiesta de graduación. Noche de Graduación, tiene grandes comparaciones, con otras sagas de películas, como Carrie, Pesadilla en Elm Street, Viernes 13, y Halloween. En el día de hoy, vamos a ordenar a la saga, desde la peor, hasta la mejor. Pues sin nada más que decir, comenzamos. Noche de Graduación 3, El Último Beso, es una película de comedia, y terror de 1989, es la continuación de la historia, que involucra al espíritu demoníaco, de Mary Lou Maloney. Esta es la única entrega, que se aparta estrictamente del género de terror, en la serie, y es más bien una parodia, de las películas anteriores. Fue lanzado en los cines, el 1 de junio de 1989. La fallecida Mary Lou, regresa una vez más 30 años después, para ser usir a un preparatoriano, y matar gente. Modificar en una tercera parte, el estilo no era lo apropiado, con lo buena que estuvo la segunda, el problema es que a diferencia de la más, que la aceptable segunda parte, aquí se deja casi por completo, del lado el terror, para centrarse en un humor, que no termina de funcionar, en ningún momento. De ese modo, el personaje de Mary Lou, se convierte en una especie Freddy Kruger en femenino, que pierde casi toda la personalidad, que atesoraba, para dedicarse a hacer chistes, sin gracia, y provocar muertes ridículas. Solo algunas de esas muertes, y la delirante visión del infierno, que se nos ofrece, son lo único realmente aprovechable, de la cinta. Si te gustó la segunda entrega, puedes ver esta, pero cabe aclarar que es la decadencia, del personaje de Mary Lou. Noche de graduación 4, Líbranos del mal, es una película de terror y es la ser. Está dirigida por, Clive Morris, y escrita por, Ron Oliver. Se estrenó en los cines, brevemente, antes de ser lanzada en vídeo. Dos parejas adolescentes, son perseguidas por un monje asesino, que ha escapado de su celdauna. Cuarta entrega, que retomo la idea es la ser de la primer película, pero dejando a un lado el rollo de la fiesta de graduación, y el ambiente colegial, se separa de sus antecesoras, y deja de lado a Mary Lou. Se presenta con ciertos toques, de temática satanista, mencionado posesiones en el cura, pero que finalmente acaba siendo un eslacer. Ningún poder sobrenatural, ni nada fuera de lo común. Pero se hace extensa, debido en parte a pocos asesinatos, demasiado centrada en las hormonas juveniles, y hasta pasada mitad de la película, no comienza a mostrar cierto misterio, en sus escenas, ejerciendo apenas poco suspense. En fin, entretenida para pasar un rato. Noche de graduación, es una película de terror del año 2008, basada en la película homónima de 1980, está dirigida por Nelson McCormick, y protagonizada por, Brittany Snow. Un peligroso hombre demente, aterroriza a una adolescente, y a sus amigos en un baile. Un remake simple, e innecesaria, y con varios errores, en esta cinta hay elementos que no concuerdan, y que son predecibles, actuaciones regulares, quienes más destacan son, la chica protagonista, y el asesino. Apenas si hay sangre, si quieres ver algo muy sangriento, y eres amante del gore, esta película no es para ti, a pesar de que contaba con un ambiente muy bueno, para el film. Las muertes, son todas fuera de cámara, pero eso si el maquillaje es muy bueno, y el suspenso, no es muy bien logrado. Es entretenida, pero no es la gran cosa. Noche de graduación, es una película de 1980, del género de terror. Está dirigida por, Paul Lynch, protagonizada por, Jamie Lee Curtis, la música original, fue compuesta por Paul Sasa, y Carl Citraer. Un asesino demente, acecha a unos adolescentes durante un baile de gala, aparentemente buscando venganza, por la muerte de una niña, ocurrida 6 años atrás. Thriller con toques de suspense, que mantiene toda su atención, en crear atmósfera de tensión, a toda costa, protagonizada por, Jamie Lee Curtis, y un papel seriote, para el cómico Leslie Nielsen. Tiene un suspenso muy bueno, y una intriga muy atrapante durante toda la película, efectos aceptables, muertes aceptables, actuaciones regulares, la única excelente es la de Jamie Lee Curtis, muy entretenida, el entorno es muy bueno. Tensión hay en algunas escenas, el nivel de sangre, es aceptable, y el final es inesperado, triste, y bueno. En fin es la ser recomendable, y muy bueno para pasar un buen rato. Hola Mary Lou, Noche de Graduación 2, es una película de terror de 1987, y secuela del film de terror clásico, de 1980, Noche de Graduación, estuvo dirigida, por Bruce Pittman. Mary Lou, regresa de su tumba, y asiste a una fiesta de graduación 30 años más tarde, para convertirse en reina. Una buena continuación para Promneight. En vez de continuar la saga, con un slasher, que hubiera tenido poco sentido, para quienes hayan visto la primera parte, la productora decidió incorporar en la saga, el personaje de Mary Lou, todo un acierto, ya que es un personaje con carisma, de los que sueltan un chiste, antes de matar. Tiene unos efectos muy elaborados, una fotografía onírica, y la genial interpretación de Michael y Ron Seed, hacen el toque final de esta película, que crearía un gran personaje, que daría continuación. Pero bueno, ¿conocías que Noche de Graduación tenía secuelas? Puedes dejarlo todo en los comentarios, muchas gracias por acompañarme en otro ranking de películas, pueden darme sugerencias para realizar otro ranking de otra saga, dale like, si te ha gustado el video, compártelo con tus amigos, y claro, suscríbete al canal para seguir trayendo este contenido, ya con todo esto dicho, me despido.